¿Quién está adentro? ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, Ogil. Déjemelo a mí. ¡Ocupado, Doña Nelly! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Vaya al sueño! Está mal logrado, Doña Nelly. Ahora Pepe más temprano lo atoró con una tremenda... ¡Ya, ya, ya! No necesitas darme detalles. ¡Sal de una vez de ahí! ¡Diez minutitos más, Doña Nelly! ¡Qué! ¡Diez minutitos, Tito, ocho cuartos! ¡Tú tienes tu baño! Y si no quieres que... Digo que si quieres, puedes quedarte todo el tiempo que necesitas, Tito. No te preocupes que yo voy a buscar una vacinica. Permiso. Ay, señor. Por favor, dame paciencia. No debo renegar tanto. ¿Eh? Se fue. ¿Qué se va a haber ido? Es Doña Nelly. Seguramente está afuera con su escoba esperándome para golpearme. No, no creo. Ella es así, mamá. Tú no la conoces. Ha cambiado un poco. ¿Qué va a haber cambiado esa vieja de...? Perdón, Don Gil, perdón. Pueden pasarme mi ropita que me quiero cambiar y ustedes voltense. No, no, ella no, ella no, ella no. Pásame tú. Vamos a tener que esperar hasta que se canse. Nunca te puedo ver. ¿Se habrá ido la Nellyzita? No creo, Don Gil. Debe estar afuera esperándome con su palo de escoba. Bueno, lo que hizo, me cansé de esperar. Así que el que no la debe, no lo tengo. Mamá, mamá, no salgas. Vámonos, 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 vámonos. No me voy a estar esperando más, ya me voy. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Que hacía lío por nada, por los puros. Bueno, mamá. En todo caso, debes tener mucho cuidado cada vez que usas el baño en esta casa. Está bien, hijo. Lo tendré, lo tendré. Imagínate que una vez el enamorado de Grace vio a Doña Nelly Calate en el baño. Ay, ese chico tan guapo, yo no tendré inconveniente en que me diera calata. ¡Mamá! ¡Qué fue mamá! Esa mujer es un fastidio. No se va a detener hasta besuquearme a su reverendo gusto. Señor de quinoa pata, te lo pido por enésima vez. ¡Protégeme! No. 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 CC por Antarctica Films Argentina